a eso que no sé lo que me espera porque repetí todo y pues repetí todo he guardado más cerca esta vez y ya está tocándose la tripita no es porque está embarazada es porque está en la mierda y no tengo obviamente colaciones vamos a hacer un resumen de lo que grabé y no se guardó porque yo que sé no está lo hubies bien configurado tengo a 35 clavos una cinta de grabación menos porque tuve que grabar lo que hice fuera de cámaras porque si no para qué lo iba a hacer si no lo iba a grabar tiene sentido volví a coger la escopeta tengo 6 cartuchos para una escopeta que no tengo porque esto es una parte de la escopeta 35 clavos no tengo ninguna puta curación y estoy en peligro y otra vez me mataron a abrir esta puerta lo único que tengo el ácido y demás y todo lo del otro día me mataron al abrir la siguiente puerta voy exactamente a un toque lo bueno es que ya no tengo que repetir nada pero me van a matar otra vez además atormentadas escucha todo pobres latidos ah de hecho me gusta mucho se cae el mando vale esta puerta es el principio del fin no sé ni siquiera si había luz detrás let's go salón del ala oeste y la muerte ah no me morí por espada no morí por enemigo y no por dejar la dieta significa que comas de la verga muy cierto muy cierto de hecho se supone que tenía que dejar la dieta para comer bien en plan para o sea mi dieta consistía en no comer se supone que dejar la dieta era para comer pero pero comer bien lo que has dicho tú no significa comer de la verga o comer vergas había ok vale morí por espada pero pues básicamente esto es lo que me ha pasado el otro día pero ahora no tengo que repetir nada estas espadas están en modo muerte eso exactamente a eso me refería ah y a mí de una sola hostia me van a matar no sé dónde está el colega dónde está el compañero va esta no se ve una mierda ah lo que sé es que necesito puta curación porque estoy en la mierda loco ha vuelvido como ha vuelvido ah te has perdido como memoria aunque what the fuck que guapa si yo les sabía que iba a atacar pero no sabía que iba a atacar así ah creía que era como los que tienen dos cuchillas que atacan así para adelante solo ah y que les podía meter palazos así y matarlos pero no este hace plof y te mueres pues han visto como me he muerto de otra forma totalmente diferente si me da un solo golpe estoy muerto estoy a jugar con bando yo no estoy acostumbrado a jugar con bando casi me mete un puñetazo eh esta pib no así que ok esto es nuevo me dais a curaciones por favor quiero curarme necesito curarme sala de observación sala de morirme ah lo peor de todo es que un condito con un tirador adjunto huele a azufre esto es otra parte de la escopeta ah lo peor de todo que estaba yo diciendo espera recuerda recuerda lo que estabas diciendo ya no tengo ni memoria lo peor de todo ah si vale lo acabo de recordar lo peor de todo es que estoy matando a todos los enemigos yo normalmente los survival horror si me conocéis de salen hill 1 salen hill 2 y ya esta no me conocéis de mas ah yo no disparo para ahorrar vida bueno no no yo no he disparado para ahorrar balas en ningún survival horror porque luego vienen los bosses y estoy jodido y demas y eso aquí estoy gastando todas las curaciones porque soy gilipollas y soy muy malo en este juego y estoy matando a todos los putos enemigos osea que me voy a quedar sin curaciones sin balas y todos jodidos escopeta parte B escopeta parte A no me digas que no wow una escopeta hecha de elementos modificados vale estoy gilipollas hoy no me he tomado las drogas de hecho es que me he tomado el inhalador del asma pero ahora tenemos la escopeta completa eso le dije yo a ella solo tiene un tiro porque es una escopeta de tubos una escopeta hecha de elementos modificados osea es como una puta mierda y solo puedes cargar un cartucho a la vez pero no es super original porque nos estábamos defendiendo hasta ahora con una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia que viene a ser esto y ahora tenemos una yo no dispararía esta mierda ni de puta coña pero tenemos una puta escopeta hecha con dos tuberías y un coso to chungo no me confiaría mucho de esa escopeta para que dispares y va a explotar exactamente aunque he visto un montón de vídeos de armas caseras y te sorprendería la cantidad de movidas que hace la peña osea a la peña le encanta matar no se o o son skullshooters todos o es que les encanta matar yo no he probado a matar nunca pero tendrá su cosa ok clavos señor está teniendo una orgía yo creía que había un enemigo what el pavo este está en el ajo no me jodas que cojones ahora hace el pavo bueno a ver se sabía que el pavo este estaba en el ajo pero pero no tanto osea a mi me han sacado un puto ojo y el pavo este está como tan tranquilo aquí me dio la clavadora no se vamos a ver que se cuenta un cuanto de teles osea esto no se parece mucho se que es un hospital y tal pero no se parece mucho como a las salas de ejecuciones a donde está el cadalso hay con su orca y todo eso y aquí el público de la cárcel para ver como muere y decir bien ha muerto y demás supongo que en los hospitales esto podría ser el equivalente a la zona de donde los universitarios y la gente de prácticas y demás ve como se realizan las operaciones aunque esto no deja de ser una mansión reconvertida hospital pero vamos esto es turbio de cojones y ahora dirá hija cómeme el yo no veo nada claro si me lo creo me lo creo yo hay veces que me veo parte de mis streams repetidas y soy incluso más borde de lo que pretendo ser o sea no se si y mucha gente me me han interpretado muchas veces en plan yo me explico muy extendidamente pero sin intención de ser desagradable o borde que pasa a Terex muy buenas tío justo han venido para el ritual satánico de Scrooge en el que la pava a la que le acaban de sacar un ojo en la cara la van a penetrar el cura y el señor candelabro más que no entiendo esa pregunta no se ni de que estaba hablando hace 5 segundos así que de que estás hablando hija yo no veo nada no veo a ese hombre del otro lado del cristal o sea que nos han sacado un ojo y ahora vemos cosas rituales de puta madre si está pues lo puedes ver ahí no está está y el cura no ve nada claro o sea me lo creo ese lugar te está dando alucinaciones entonces deberías descansar o sea que tampoco me has dado una clavadora para que me defienda espera espera me ha dado una puta pistola de clavos modificada con un tanque de gas para defenderme de putos monstruos con cuchillas que van en silla y a ruedas pero este lugar te está dando alucinaciones soplapollas deberías descansar hijo de puta ok todo correcto todo correcto todo bien ya no sé que es real y que producto de mi imaginación padre pues a ver el padre te está vacilando el padre claramente te va y tú estás tragando porque parece la única persona normal y viva que está por aquí pero su puta madre déjame contarte una historia bueno que hijo hace cientos de años esta isla estaba habitada por una tribu una noche la luna no se podía ver en el cielo nocturno y el mundo se hundió en la oscuridad el chamán de la tribu aquellos con sangre especial bailaba alrededor de sus muertos deseando que sus cuerpos se levantaran y caminaran por la tierra una vez más eso suena aterrador vale y y por qué me cuentas a ver dice este lugar te está causando alucinaciones hija deberías descansar y y acto seguido me dice te voy a contar una historia hace tiempo había una tribu que bailaba alrededor de los muertos para ver si se levantan justo lo que está haciendo el pavo ese que se supone que no ve y por qué me cuentas esa historia eso y eso no soy yo no se ve nada es que no veo una puta mierda esta ah bueno ya sé por qué ah no pero tengo un enemigo justo ¿qué hacemos gente? lo mato a distancia con el coso porque tendré que pasar por ahí se ve dark ok vamos a ojo ojo que pueda andar que pueda andar y yo estoy un toque y yo estoy un toque es que no te deja no no creí que pudiera andar yo creía que era un o sea es un puto torso colgado yo que sé que eso pueda andar no no que mataste antes ah espérate voy a echarle un ojo porque los cadáveres aquí permanecen en este juego ¿qué pasa pipiu? welcome pipiu vamos a ver querías ver cadáver de gilipollas es básicamente un culo con bueno no se le puede ver la cara desde aquí hay uno que maté que que le puede ver la cara porque justo lo maté al al pie de una escalera y se le ve ahí todo el este para el próximo intentaré fijarme más pero si es un lópez no a todo gas con con culo y y cosa vale creo que vamos a probar por primera vez la escopeta porque bueno no por aquí warning infections virus area operating room nos dijeron que teníamos que ir al operating room porque estaban las dos gemelas hostia que guapo porque estaban las dos gemelas ahí que las estaban operando y no se que y mi teoría es que la protagonista es una de las gemelas y ya nos han quitado un ojo pero antes de ir al operating room que es el objetivo no me puedo quedar donde la espada que me muero voy a mirar que más hay por aquí y para mirar que más hay por aquí ese torso que no debería poder avanzar espada 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 no me han matado no puedo disparar mientras me muevo y solo queda el operating room delante muerto estoy a un toque o sea si muerto pues no le podemos ver la cara a ese tampoco porque tiene un grave caso agudo de muerte combíname esta crack y es que me morí por espada el otro día así que no me quiero morir por espada otra vez eh pero hay un documento artículo de periódico fechado el 30 de julio de 1967 vale pero ah estoy jilópedas 3 páginas gracias por permitiros entrevistarlo director bertram Wilberger somos muy conscientes de que este es un momento particularmente dedicado para usted y la gente de Winter League tiene alguna información sobre como comenzó el incendio o sea un incendio los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta afortunadamente todavía estábamos esperando descubrir la causa ah que pasará que el hospital ha sido completamente destruido como el editor del hospital y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado esto creo que lo leí el otro día no si esto lo leí el otro día que le follan completamente leído vale entonces tengo una puerta por aquí detrás del bicho y tengo anestesia la sala de anestesia y tengo otra puerta la sala de operaciones se supone que era lo principal así que tenemos cuatro no tres puertas más para investigar ¿me dejo cadáver? sí pero estaba muy oscuro estaba en el suelo estaba muy oscuro y estaba boca abajo así que no se lo podía ver mucho por eso no activen ni siquiera el mechero vale vamos a probar con la puerta número tres primero sala de desinfección y aquí no hay enemigos pero habrá alguna puta curación me van haciendo falda me van haciendo falda que estoy así estoy me encanta hacer eso no sé por qué me recuerda así con mantis en metal gear que es un personaje que hace cosas dadme una puta curación dadme una puta curación microscopios y varios artículos medicinales y cura y morfina 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 cartucho de jopeta insancionada para defenderlo con la jopeta no me jodas morfina 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 dadme morfina oh no diario no lectura no más jodedura de ojos 15 de noviembre en 1980 María está infectada con una enfermedad ral mis dos hijos están desaparecidas y mi padre ha muerto a mi regreso del viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías el oficial a cargo sin reparos destruyó todo mi mundo con sus frías palabras después me atacaron unas preguntas molestas y no me dejaron ver a María hasta que terminaron what the fuck o sea que sus hijos están desaparecidas y su padre ha muerto y todo jodido y su mujer infectada what the fuck ella parece muerta en vida su piel quemada por lo que parece ser radiación se está desmolonando su fisionomía se ha convertido rápidamente en algo siniestro un tono se lee sus ojos no muestran sus pupilas y los únicos sonidos que salen de su boca son gritos salvajes o sea que todos los paralíticos están todo jodidos la trono no cama del hospital de pies y manos tras haber agredido a dos de las enfermeras una ha quedado con heridas graves no reconoce a nadie ni siquiera a mi los herantes más potentes que la administramos no la calman no sé que lo hicieron pero no me detendré hasta que encuentre la cura y los responsables de este malvado sean castigados por eso toda la casa está llena de morfina ok ahora sabemos que le paso a la señora a María Wilberger y este armario debe contener morfina un franja de morfina se usa para tratar heridas leves vamos a pasar de wow 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 de peligro a wow precaución seguimos muy jodidos seguimos extremadamente jodidos a un toque y medio o sea no ha mejorado mucho mi situación la verdad pero he acertado con la puerta número 3 porque la puerta número 3 contenía curita no contenía cosas para continuar así que todo correcto tengo 20 putos clavos por dispararle a todo el mundo espérate espérate la escopeta no he visto como recarga de rápido o lento pero no tengo muchos cartuchos esos son dos hits va sobrado bueno si esto fuera el Nier Automata en extremo pero en este juego soy malísimo podemos ir a la Operation Room a la sala de anestesias o a la puerta número 2 no la puerta número 1 que es esta puerta número 1 vestidor no parece cosa principal ojo que me tú casi me muero casi me muero hijos de puta casi me muero la oscuridad te mata en este juego eso es una no podemos entrar ahí más que nada porque necesito bueno a ver si podemos entrar pero necesito necesito no te dejan disparar a ciegas porque te mueres necesito luz para poder disparar y no puedo equiparme la luz y la cosa para disparar a la vez que pasa José muy buenas tío vale vamos a probar con la puerta número 2 y luego después de investigar todo esto puede que malgaste otra cinta solo para investigar la puerta número 3 prendete una fogata ahí en tu medio estaría todo guapo de hecho hay veces que hay velas y demás para encender pero me voy a comer un me va a dar el el López no a todo va a ser una hostia por el culo sala de anestesias la puerta número 2 y la sala de anestesias contiene ningún enemigo y una morfina la vamos a pensar un poco la sala de anestesias tiene que tener morfina ¿no? o sea digo yo así en plan y la morfina está aquí no antes de hacerte ya eran demasiado dos veces la sala de anestesias era yo ok vale tengo más miedo que vergüenza prácticamente un informe sobre la tribu Tismuit que ya nos están hablando varias veces de ella vamos a ver abundan las leyendas de Tismuit sobre la sangre mágica que corre por las penas de los gemelos ok lo que los permite como el casa entre sí solo con el pensamiento algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado del otro en segundos a través de distancias increíbles no es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaran a estos jóvenes talentosos niños brujos desafortunadamente rara vez sobrevivían 10 u 11 veranos una vez elegidos para el sacrificio es normal que si te eligen para sacrificarte no sobrevivas digo yo sin embargo la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo las noches en las que se sacrificaba a los gemelos los niños bailaban andorcha en mano alrededor de los difuntos de la tribu mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas con este ritual los muertos volvían a caminar por la tierra al menos por una noche o sea que se trincaban a gemelos para revivir un ratito a sus muertos hola señor usted no se va a levantar este cuerpo resultó gravemente quemado si podría verlo yo solo estamos en la sala de anestesia si hay clavos pero no hay morfina interesante que en una sala de anestesia o sea que haya morfina en todo el puto hospital pero en la sala de anestesia no haya morfina y si estás tratando a un paciente completamente quemado le puedes dar morfina quizá pero no no hay morfina aquí la tía es bastante hot si yo me la zumbaba aparte tiene un agujero extra en el ojo no se pero con la faldita esta es como uy más padre no no quería entrar aquí que esto es lo último es aquí es a donde teníamos que ir ojo ya volveremos voy a entrar por el otro lado está crecido el pelo Evik si me lo he cortado hace dos días 17 17 17 18 22 23 manifestations 24 34